De siete mundiales disputados, hubo tres en los cuales el dueño de casa terminó consagrándose. Fue en los dos de Nueva Zelanda en 1987 y 2011 y en Sudáfrica en 1995. Inglaterra buscará equilibrar ese historial, siendo el tercer país, primero europeo, en lograr este objetivo. Justamente ellos estuvieron en dos finales en donde los locales no pudieron consagrarse. En 1991 eran locales frente a Australia, pero el equipo liderado por Campes, Lainag y Far Jones se llevó la definición. Doce años después se dio la situación inversa, con los oceánicos recibiendo la final, pero el drop de Johnny Wilkinson abogó las ilusiones de los Wallabies y se convirtieron en los primeros de Europa en levantar el trofeo de Belize. La otra final que disputaron fue la de 2007 en Francia, donde cayeron contra Sudáfrica. En 1995 cayeron en semifinales, mientras que en el resto de los mundiales terminaron siendo eliminados en los cuartos de final. Durante el proceso mundialista, el equipo dirigido por Stuart Lancaster quedó tres veces cerca de ganar el Seis Naciones. En 2013 les bastaba apenas con perder por menos de 7 puntos frente a Gales, sin embargo fueron derrotados por 30 a 3. En 2014 quedaron igualados en puntos con Irlanda, pero al tener 10 tantos menos que ellos se resignaron al segundo puesto. Y en 2015 sucedió lo mismo, pero fue un triple empate al cual se sumó Gales, no obstante la diferencia con los irlandeses bicampeones fue de 6 dianas. Respecto a las ventanas, se pueden destacar los triunfos frente a Nueva Zelanda en 2012 y frente a Australia en el año siguiente. Los ingleses tienen varios focos de atención. Uno de los puntos a destacar es su gran cantidad de talento joven. Billy Munipola, Owen Farrell, George Ford, Jonathan Joseph, Jack Nowell y Anthony Watson no superan los 23 años. También podemos resaltar a jugadores de mayor edad, Ben Diangz y el capitán Chris Rothschild. Una de las incógnitas será la presencia de Sam Burgers, quien tras una brillante campaña en el Rugby League, se pasó meses atrás a la modalidad de 15 jugadores. Y si bien fue convocado al plantel para los últimos dos partidos de 6 naciones, aún no debutó. Será una aventura complicada para los dueños de casa. Debutarán contra Fiji el 18 de septiembre, luego el 26 recibirán a Gales, el 3 de octubre jugarán contra Australia, un auténtico clásico mundialista, y finalizarán su periplo el 10 de octubre contra Uruguay.